¡Ay! 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 Si te pido un beso, me trámalo, yo sé que estás pensándolo, llevo un tiempo intentándolo, también estás mirándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bamba, sabes que esa vela está buscándole a mi mamá, mi crema de mi burla, vaya a ver cómo te sabe, yo no quiero, quiero ver cuánto va por aquí te cabe, yo no tengo risa, yo me quiero dar el viaje, te pasamos en todo el cuerpo salvaje, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, cuando tú me besas, tú me haces fresa, tú me caes malicia con mi cabeza, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, un día que sabe bien, seguro mi cabeza, pero pa' mostrarlo aquí tengo la pieza, despacito, quiero descuñerte a veces despacito, que te diga entonces al oído, para que te abiertes si estás conmigo, despacito, quiero descuñerte a veces despacito, seму laanimar para que te esperen unavenid oza, incongruz bien tu cuerpo, convocity a veces despacito, que te sigas conmigo, hagamos que tengas� me guantar, suavecito, capita que te sigas conmigo, quitarte a veces despacito, quiero descuñerte a veces despacito, no te sigas conmigo, que tú me vas a dar tu sujeto, Y ahora te voy a contar dos gritos, a tu piel está abierto Despacito, pasito, a ver en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay maldito, pasito, no sé qué sé contigo Pasito, pasito, suave, 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 suave Y ahora te voy a contar dos gritos, a tu piel está abierto Despacito, pasito, suave, 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 suave Gracias por ver el video Gracias.